Vete ya Que me desesperas Déjame Vete ya Tú no me comprendes Vete ya Solo en ti Piensas Vete ya Tú no me conoces Ni jamás Podrás Es aquel Instante En que te vi Que nunca O será Una ilusión Que yo recuerdo Y hoy ya no es así Vete ya Vete a donde quieras Vete ya Vete ya Pero no Vuelvas Vete ya Tú no me comprendes Ni jamás Vuelvas 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 Vuelvas